Un amor Como el que me das Hace que mi vida sea llena de felicidad Sufro tanto cuando tú no estás Y te extraño cada día más Y quiero regalarte esta canción Te lo canta un corazón que es para ti Sabes que yo vivo para ti Solamente pienso en ti Contigo soy feliz Eres tú Solamente tú Dueña de mi corazón De todo mi amor Eres tú Solamente tú Porque soy un hombre enamorado Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Un amor como el que me das Hace que mi vida sea llena de felicidad Sufro tanto cuando tú no estás Y te extraño cada día más Y quiero regalarte esta canción Te lo canta un corazón que es para ti Sabes que yo vivo para ti Solamente pienso en ti Contigo soy feliz Eres tú, solamente tú Dueña de mi corazón de todo mi amor Eres tú, solamente tú Porque soy un hombre enamorado Eres tú, solamente tú Dueña de mi corazón de todo mi amor Eres tú, solamente tú Porque soy un hombre enamorado Cariño mío, te dedico esta canción Porque en ella están escritos Los sentimientos más profundos de mi alma Solo tú Solo tú Que soy un hombre enamorado Que soy un hombre enamorado Eres tú, solamente tú